Quiero ser parte de tu piel, quiero ser el ángel que te cuida y te ve Quiero ser noche y día, melodía y al compás de un corazón, perder la razón Dime cómo darte calma, sé que encontraré alguna manera de ahogarme en tu amor Mar adentro de tu alma, navegando al fin entre tus venas Respetarme y dormir en tu interior, volverte loco cuando hagamos el amor Arrancándote el dolor de una vez Soy tu destino, tu paraíso, soy el veneno que te mata, soy la cura que te salva de miedo Puedes donar sin caer, solo conmigo amor, puedes morir y nacer otra vez Si me voy, volveré a quererte más que ayer A darte lo que siempre soñé No hay salida que no ves, que tú eres la arena de mi playa, la sal de mis lágrimas también Volverte loco cuando hagamos el amor, arrancándote el dolor de una vez Soy tu destino, tu paraíso, soy el veneno que te mata, soy la cura que te salva de miedo Puedes donar sin caer, solo conmigo amor, puedes morir y nacer otra vez Puedes donar sin caer, solo conmigo amor, solo conmigo Puedes donar sin caer, solo conmigo amor, solo conmigo Puedes donar sin caer, solo conmigo amor, puedes morir y nacer otra vez Puedes donar sin caer, solo conmigo amor, puedes morir y nacer otra vez Y otra vez, otra vez, otra vez Puedes donar sin caer, solo conmigo amor, puedes morir y nacer Puedes donar sin caer, solo conmigo amor, puedes morir y nacer otra vez Gracias por ver el video